Nunca pensé que fuera así El destino sí viene por ti Siempre pensé poder elegir Pero cuando te vi fácil caí No importa si desde el suelo ve al cielo reír Ni sol ni luna, nube ninguna Solo azul Te quiero solo a ti Porque tú sabes bien lo que es la vida Y quiero ir contigo hasta el fin Por eso junto a mí camina ¡Qué fácil es dejarse llevar! El amor es algo natural No importa si desde el suelo ve al cielo reír Ni sol ni luna, nube ninguna Solo azul No te quiero solo a ti Porque tú sabes bien lo que es la vida Y quiero ir contigo hasta el fin Por eso junto a mí camina Parecía que todo era diferente Todo menos tú y yo Parecía que nada era importante Nada más que florecer No te quiero solo a ti Por eso junto a mí地方 Te quiero solo a ti, porque tú sabes bien lo que es la vida. Quiero ir contigo hasta el fin, por eso junto a mí camina. Gracias por ver el video.